hola yo soy lao y esto es el kibo informativo kibinautas google search agregó una nueva utilidad a su súper batiz cinturón de herramientas esta vez son guías de viaje para ayudarte a planear tus vacaciones esto puede ayudarte a decidir a dónde ir cuándo ir qué hacer en el lugar vuelos reservaciones etcétera no tendrás que ir a un sitio web diferente si haces una búsqueda como vacaciones en londres por ejemplo y google comenzará a hacer sugerencias lamentablemente por ahora solamente está disponible en la versión móvil ya que según dicen ellos el 60% de las búsquedas para planear vacaciones suceden en dispositivos móviles además solamente 201 ciudades tendrán la suerte de estar en la lista como por ejemplo cancún nueva york sydney y esperemos que pronto vayan agregando más radica malpani ingeniero de google dice que la finalidad es que la gente pueda explorar las opciones sin necesidad de dejar su página que piensan de esto que win out us les parece buena idea planear sus vacaciones con google a mí me encanta esto es todo por ahora pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí suscríbete da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima